En cierta ocasión, escuché que como seres humanos siempre necesitamos poder. Y muchas de las razones por las cuales nosotros a veces compramos un vehículo nuevo es porque necesita más que poder. Las amas de casa necesitan poder, ¿verdad? En el hogar. En cierta ocasión, escuché que una hermana le dijo a su esposo, mira, necesito comprar una aspiradora nueva. Pero, ¿por qué? Si la que tiene sirve. Si no, si es que la estoy pasando, la estoy pasando, necesito una que guste pasando la aspiradora muchas veces en algún lugar. Necesita uno que tenga poder. Así que la llevó a la tienda, la compraba y era una aspiradora de un cuarto de caballo de fuerza. Tenía poder. Y los caballeros, claro, como yo dije anteriormente, queremos poder, pero los vehículos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba más joven. Una de las cosas que nos gustaba ver eran los carros. Cuando prendían el motor, ¡amén! La pasada de la motocicleta, no fuertes, con poder. Pero, ¿sabes qué? El Señor Jesús quiere dar tu poder. ¡Amén! El Señor Jesús prometió en su palabra que nos daría poder. ¿Cuántos de nosotros queremos poder de Dios? ¡Amén! Voy a volverse a la pregunta. ¿Cuántos realmente queremos el poder de Dios en nuestra vida? ¡Amén! Muy bien. ¿Y cuántos se lo hemos pedido? ¡Amén! En pocas manos, en pocos amenes. ¿Sabes si hay una realidad? ¿Quién quiero que me acompañes en la palabra de Dios? Leamos nuevamente. Juan. 15 del 1 al 8 en esta ocasión. Más bien nos vamos a concentrar antes que eso en una declaración que hay de una escritora cristiana. Él dice lo siguiente. En estos días de preparación fueron días de búsqueda profunda en el corazón. Los discípulos sintieron su necesidad espiritual y clamaron al Señor por una opción santa que los preparara para el trabajo de ganar almas. Ellos no pidieron una bendición para ellos mismos. A ellos les pesaba la carga de la salvación de almas. Ellos daban cuenta que el Evangelio debería ser llevado a todo el mundo. Y ellos pidieron el poder que Jesús les había prometido. ¿Qué fue lo que pidieron? El poder. El poder. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor quiere darnos el poder? Para ir y predicar a qué? A todo el mundo. El Evangelio de la salvación. Y escuché en cierta ocasión que un pastor le pidió poder a Dios. Señor, dame poder. Dame poder para predicarle a tres mil, a cinco mil personas en un estado. Dame poder que cada vez que yo predique, la iglesia esté llena y sientan el poder del Evangelio. Pero veía que entre más pedía, más difícil era que se le diera el poder. Y el Señor lo confrontó y le dijo, ¿de veras quieres mi poder? ¿De veras quieres mi poder? Les invito a que hablamos en la Palabra de Dios Hechos 1.8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice aquí. Más recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Dice, y me seréis testigos en dónde? Primeramente, ¿dónde es? En Jerusalén. Y cuando él oyó esta parte de la Palabra de Dios, dice, Señor, ¿será que me estás diciendo a mí que no me puedes dar el poder? Porque no he ido a la primera ciudad a la cual me has mandado, ¿cuál es la primera ciudad que le hemos ya ahorita? Jerusalén. ¿Y qué es lo que significa Jerusalén? Nuestro hogar, nuestra familia. Y el Señor le recordó, ¿quieres poder? Pero no vas a poder tener poder. Si tú te das cuenta que tu esposa te teme. Cada vez que viene el sábado y no está todo listo, Tú te enojas y tu esposa ya este temor te tiene porque dice, ¡Uy, ya me vine a la mayor otra vez! Y los hijos están en la casa de Dios y tienen que estar listos porque si no, ya te enojaste. ¿Cómo quieres que Dios te dé poder para que vayas a predicar allá afuera si es tu misma familia que teme a ti? Les invito a que abramos la Palabra de Dios en Samuel. Capítulo 10 y versículo 6. Primera de Samuel. Capítulo 10 y versículo 6. Y hay un simple versículo pequeñito pero que estamos entrando ya al tema en sí que el Señor quiere que nosotros comprendamos en esta mañana. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará, en otras versiones dice, te dará poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no podemos recibir el poder? Porque el Señor quiere que tú tomes en cuenta que es indispensablemente importante querer ser cambiado, hermanos. Querer ser transformado a la semejanza de Jesús. ¿Y sabes cómo te das cuenta que necesitamos ese poder de transformación en Cristo? Algo simple que nos pasa a veces a diario o en algunas ocasiones, más de una ocasión. Vas manejando tranquilamente, de repente se te cruza alguien y casi chocas. Y lo que haces es acelerar y llegar a donde Él está y hacerle demostrarlo de que estás ofendido. De alguna manera quieres demostrarle de que, ay aquí estoy, mira, pendejo el día, mire, aquí estoy, ¿por qué te cruzaste? Por eso no tenemos el poder. Porque a fin de que nosotros tengamos poder, necesitamos, decía, realmente ser transformados a la imagen de Jesús. Ahora vuelvo a preguntar la pregunta desde el principio. ¿Realmente quieres poder? Ahora, ¿cuántos están convencidos de que realmente sí necesitamos el poder de Dios? Porque quien necesita cambiar, no necesitamos cambiar allá afuera. Dios quiere que primero nosotros cambiemos por dentro, nosotros mismos. La manera como tratamos a la familia, la manera como tratamos a los amigos, aún la manera como nos tratamos con nosotros mismos, estamos evitando que el Señor nos dé el poder del Espíritu Santo. Abramos la palabra de Dios en el libro de Juan 15, 1 al 8. Y vamos a leer algunas partes importantes que nos dan la clave de cómo nosotros podemos tener el poder de Dios. Y yo soy la guía verdadera y mi Padre es el hablador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros si no permaneceis en mí. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho que fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece, seré echado fuera como pámpano y será secado. Perdón, y se secará. Y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Ahora ya vemos la relación del primer versículo que leemos. La única manera como nosotros vamos a tener poder es si nosotros estamos con quién. unidos con Jesús, unidos con Jesús. Y para yo comprender un poquito lo que es la vida, me vi a la tarea de entrar a la famosa internet. Y puse en YouTube, la vida. Y ahí salieron algunos videos, algunas personas expertas de cómo es el vino, cómo curan la planta y todo eso. Y dije, ¡guau! Cuando escuché la explicación y leí la Palabra de Dios, dije, ¡guau! En verdad el Señor quiere que nosotros estemos unidos con Cristo Jesús. ¡Amén! Y me llamó la atención. Porque una de las maneras, como los que cuidan las plantas de la vida, tienen que cortar ciertas ramas, en cierta distancia y a cierto ángulo. Y ya hay algunas que son buenas y sirven, pero tienen que ser fortales, porque están bien, casi al suelo. Y si hay una diferencia bien especial, es que la vida siempre tiende a subir hacia arriba, hacia el sol, hacia arriba. De la misma manera, Jesús, siempre que recibía el Espíritu Santo, pedía al Padre hacia el cielo. A veces nosotros, el Señor va a querer y va a permitir que ciertas partes de nuestra personalidad, de nuestro carácter, tengan que ser fortales. Y te va a moler, te va a lastimar, no te va a gustar. O a cuantos les gusta que la llana que está siendo sanada, de alguna manera se abre otra vez. Ya te duele, te lastima. De la misma manera. Muchas veces el Señor permite que ciertas áreas de nuestra vida sean tocadas, para que nosotros podamos comprender que necesitamos nosotros creer unidos en Cristo Jesús. Permítame leerles el tiempo que esté yendo un poquito. ¿Verdad? Quiero que pongan atención en esto que voy a leer. Y quiero que lo apliques en tu vida personal. Que te preguntes, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esto? ¿Hay algo en mí que necesita ser quitado, que necesita ser purificado, para que el Señor pueda darme su Espíritu Santo? ¿O hay algo que yo estoy practicando? ¿Hay algo que yo estoy haciendo, que esté imitando, que realmente sea derramado el Espíritu Santo en mi vida? Muchos de nosotros tenemos familiares que necesitan llegar a los pies de Jesús. Pero muchas veces no nos damos cuenta, porque nosotros mismos estamos siendo, ¿qué? Una separación, para que ellos no lleguen al encuentro con Cristo. ¿Y sabes cuál es una de las cosas en las cuales hoy se dan cuenta más seguido? Nuestro carácter, nuestro temperamento. Si tú eres sabentista, y mira cómo era, pues yo te voy a hacer a tu iglesia, ¿verdad? Y a veces lo reconocemos y nos da pena, hijo, la regué. No debería haber actuado así, o de tal manera, o bajo tales circunstancias. Escuchemos. Yo soy David, vosotros los pámpanos, dijo Cristo a sus discípulos. Aunque él estaba, por ser arrebatado de entre ellos, su misión espiritual con él no había de cambiar. La unión del sabimiento con David, dijo, representa la relación que habéis de sostener conmigo. ¿Qué es lo que representa? La relación que necesitamos tener con quién? Con Cristo. El pámpano está injertado en la vida viviente, y fibra tras fibra, vena tras vena, va creciendo en el trono. La vida de David llega a ser la vida del pámpano. Así también, el alma muerta en delitos y pecados, recibe vida por solución con Cristo. Por la fe en él, como salvador personal, se forma esta unión. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo Jesús. Y aquí hay otra confirmación que me ayudó bastante, dice, estar en mí, y yo en vosotros. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos tiempo de orar, estar en relación con Dios, y nos quedamos callados, y esperamos que el Señor conteste, estamos teniendo una relación constante con quién? Con Jesús. Una vida de entrega sin reserva a su servicio. El conducto de comunicarse debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. ¿Qué es lo que usted está diciendo aquí? Que continuamente, hermanos, nosotros necesitamos esta relación continua con el Señor. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando no hay una relación continua con Cristo? El Señor nos confronta, como en cierta ocasión, a un pastor, le dieron la oportunidad de hablar de Jesús. Al final de la predicación, alguien le puso una nota en su escritorio, el admiró y le dijo, Pastor, necesito urgentemente hablar con usted, por favor, visítenme. Bueno, el pastor cuando pudo, empezó, hizo sus cosas que tenía que hacer, llegó el momento de salir, que estaba anocheciendo, y empezó a buscar la dirección en la cual se le había pedido que fuera a visitar. Pero ya ve que hay algunos atardeceres, hay mucha nube, y empieza allá a bajar el sol, y se empieza a poner oscuro, aunque son todavía las seis o las siete de la noche, ya empieza a oscurecerse. Y de repente, el pastor buscando, ahí entre la dirección, a ver dónde estaba la dirección que le estaba buscando, miró a lo lejos, aquí entre la oscuridad, alguien que venía, pero se dio cuenta porque había una lucecita, se prendía y se pagaba, se prendía y se pagaba. Bueno, él pensó que era una luciana, no, pero no era una luciana. Y cuando llegó de frente a frente, a donde estaba pasando eso, exactamente arriba de ellos dos había una luz, y se maravilló, era el primer anciano de la iglesia. Y dice, ay, pastor, ya me agarró. Increíble, yo no te agarré. Ya Dios te agarró desde hace mucho tiempo, pero tú no te has dado cuenta. Es increíble saber que el primer anciano, líder, importante en la iglesia, no haya podido vencer el vicio de la ciudad. El pastor en ese momento, quiso retirarse, y el hermano lo agarró del brazo, y el pastor dice, ¿y qué? ¿qué va a hacer? ¿qué? ¿me va a borrar? El pastor se le quedó mirando y le dice, ¿tú crees que nosotros como pastores, nos busca borrar a los miembros de la iglesia? Si sabemos lo difícil y lo trabajoso que es para nosotros, ganarte para Cristo. No te preocupes, nadie lo va a saber. Aquí le dice, entonces dígame qué hago. Lo único que puedes hacer, es decir, con tu esposa, decirle lo que acaba de pasar, pedirle perdón a Dios, y continuar a caer a la cristiana. De la misma manera, tal vez, hermanos, algunos de nosotros, no nos haya caído tal vez el pastor, el primer anciano, un hermano, tal vez fumando, pero tal vez nos haya caído alguien, en otra circunstancia difícil. O tal vez nadie nos haya caído, pero ¿sabes quién es el que te está mirando todos los días? Ya el Señor lo sabe. Nada está oculto para Dios. Pasó el tiempo. En cierta ocasión, el pastor le tocó predicar, y miraba que cuando estaban viniendo los hermanos de la iglesia, había una persona ahí a un lado que no se movía, estaba esperando, estaba esperando, estaba esperando, y cuando ya, en fin, ya estaba casi todo por irse, llegó y le dijo, pastor, ¿se acuerda usted de mí? La verdad, no, mi hermano, no me acuerdo quién eres tú. Dice, ¿se acuerda en el área allá en Los Ángeles? Ah, ya me acordé quién eres tú, dice. Pues mire, yo le quiero decir que le quiero agradecer a usted. ¿Por qué? Mire, yo hice lo que usted me dijo. Subí, fui a la casa con mi familia, hablé con mi esposa y le dije, ponte de rodillas, mi esposa dice, pero ¿por qué, por qué? Ponte de rodillas. Nos pusimos de rodillas, oré. Desde ese momento le prometí a Dios que ya no más iba a fumar. Y a Dios, gracias, tengo años de no tocar el cigarro. A Dios, gracias, mi familia y yo nos unimos más a la iglesia y estamos viendo en el Señor. Amén. En esta ocasión también, lo que puede suceder es que por no estar conectados con la vida que es Cristo, hermanos, nos puede suceder la experiencia de este joven. Una hermana, tal vez ya se los conté a ustedes. Pastor, mi hijo ya no quiere ir más a la iglesia. Por favor, quiero que lo vaya a visitar. Porque ya no quiere ir. Yo ya le hablé, no tengo muchas tareas, ¿no? Ahora no puedo. Ya, mamá, definitivamente ya no quiere ir a la iglesia. Por favor, vaya a visitar. Pues, pastor, por favor. Hola, qué milagro, ¿cómo estás? Te extrañamos. No has venido a la casa de Dios. Ay, ¿usted sabe cómo son los jóvenes? Ay, pastor, es que hay muchas tareas. ¿Qué sabe lo puedo decir? Dice, pero mira, dime una cosa, con toda sinceridad en tu corazón. ¿Te he lastimado? ¿He dicho algo que te ha lastimado? No, usted no, pastor, usted no. ¿Alguien por ahí te ha lastimado? Sí, pastor, alguien a lastimado. Bueno, si puede saber quién. Pero queda entre nosotros, entre cuáles. Sí, queda entre cuáles. Mire, pastor, es que es la directora de diáconos. Ya no la mando. Por eso yo no quiero ir a la iglesia. Puro hipócrita a la iglesia. No, yo no quiero ir a la iglesia. Dice, entre ellos, yo también, sí. Dice, no, pastor, usted no, usted no. ¿Dónde va a ser? Usted no. Dice, bueno, dime qué es lo que puedo hacer para que tú regreses a la casa de Dios. Ahí está el fichazo. Y el niño empezó a abrir su corazón. Empezó a decir lo que sentía, lo que había pasado. Y porque ella no quería ir a la casa de Dios. Pasó ya la conversación. El pastor regresó. La hermana, con el tiempo, buscó al pastor. Dice, pastor, pastor, ¿y qué habló conmigo? Sí, la verdad. ¿Y qué me dijo el pastor? Dígame. Lo llamo bien, grave. No, está grabando. Bien, grave, pastor, sí. ¿Qué podría ser? No me digas, ten drogas. No, hermana, es más grave que eso. Ay, pastor, no me digas. ¿A poco que me va a restar a una muchacha? No, no, hermana, no se preocupe. Es peor que eso. Ay, pastor, ¿qué más difícil puede ser? Dice, es usted. ¿Yo, pastor? Sí, es usted. Dígame si no. Su hijo me dijo. En la iglesia, ay, hermanito, ¿cómo está? Dios les bendiga su abrazo y todo. Pero en la casa, no nos baja de tontos, de malcriados, de desobedientes. Y le empezó a decir todo. Mi hermana, no tuvo más que agachar la cabeza. Le dijo, pastor, es cierto. Sí, pastor, es cierto. Usted tiene que hacer algo. La historia termina, hermanos, de que la relación entre la madre y el joven se restauró. Y el joven llegó a ser el primer anciano de su iglesia. Amén. Ahora, sabemos que cada uno de nosotros pasamos esferas diferentes en nuestra vida y más en el hogar. Y para evitar precisamente estos dedicaimientos espirituales, nosotros necesitamos estar fuertes en Cristo Jesús. Permítanme leerles un poquito más. Dice, cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Ok? ¿Y qué pasaría si al salir de la iglesia se te cruza un cabo? Y te olvidas de los frutos del Espíritu Santo. ¿Verdad que es difícil? Aunque el injerto esté unido exteriormente con la vida, puede faltar la conexión vital. ¿Escucharon? Aunque el injerto esté unido exteriormente con la vida, puede faltar la conexión vital. Entonces no habrá crecimiento ni frutos. Puede haber una relación aparente con Cristo, sin verdadera unión con Él por la fe. El profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestra si están unidos con Cristo. ¿Cuánto les ha parecido interesante el mensaje de Dios en esta manera? A nadie es raro decirles que estamos viviendo en momentos difíciles. Y tenemos mucho que agradecerles porque el huracán se debilitó y no llegó a Miami. ¿Y qué si hubieran llegado? ¿Qué si estuvieran diciendo? Tenemos 24 horas para evacuar porque el huracán es categoría 5, está por llegar. Tenemos mucho que agradecerles. Y en esta mañana, el Señor te quiere decir a ti, quiere darte el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor quiere convencerte que es elemental, que es importante, es urgente. Que asistas a la comunión con Cristo Jesús. Hermanos, no dejemos de orar. No nomás cuando vengan los problemas, que si es una motivación de orar, Señor ayúdame. Mira está pasando una circunstancia que yo no planificaba. Esta semana me sucedió esto. Y por favor, ayúdame. Pero a veces pasa que la tormenta, a veces como que no. Ahora no, después. Estamos nosotros, ¿no? Uniéndonos a Cristo. Ahorita que hay todavía momentos aparentes de paz, de tranquilidad. Necesitamos aprovechar el tiempo que Dios nos da para estar en comunión con Él. Y hoy es el octavo día de Diez Días de Poder. En realidad, lo que el Señor nos quiso enseñar en esta mañana, que no se turbara nuestro corazón porque hay esperanza en Cristo. Lo que el Señor nos quiso enseñar en esta mañana, es que estando con Él, podemos preparar nuestro corazón. Queremos poder, el Señor te lo va a dar. Pero a medida que nosotros tengamos un compromiso con Dios. Yo sé que nosotros tenemos compromisos, tal vez, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con el novio, con la novia, con el padre, con el papá, con el hermano, con los primos, en la escuela, en el trabajo, en asuntos de negocios. Tenemos compromisos. Pero el más urgente compromiso que necesitamos, es la comunión con Dios. Si hay problemas en tu hogar, en tu familia, como matrimonio, como pareja, necesitas individualmente orar al Señor. Y necesitas decirle, Señor, cambia mi corazón. Transformame, porque al fin de que yo pueda recibir el Espíritu Santo, necesito yo cambiar primeramente. Y si le pides al Señor, que el Señor es justo y bueno en darnos lo que pedimos. Dice el Señor Jesús, buscar primeramente, ¿qué? Y lo demás será, ¿qué? Un adivino. ¿De qué sirve si ganemos el mundo, si al último perdemos qué? Antes de ir a la afuera, concentrémonos en nuestra relación con Cristo, en asegurarnos que nuestro testimonio es tan poderoso y fuerte, para decirle a la familia, sabes, Cristo te ama. Y antes de que abramos la boca, antes de que demos un tratado, que nuestra manera de mirar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, diga, este ha andado con Cristo Jesús. El discípulo amado, ¿cuál? Fue conocido primeramente, antes de ser amado, ¿como hijo de qué? Porque tenía un temperamento, hermanos. Dicen, se le subía la leche hervida. En México dice, este, no te supures. O pasó, ¿cómo dicen también? ¿Cómo se mojan así, fuerte? Están enchilados, dicen aquí. ¿Verdad? Pero mira, el Señor Jesús quiere y te ama. El Señor Jesús viene ya. En estos días de preparación, fueron días de búsqueda profunda en el corazón. Los discípulos sintieron su necesidad espiritual y clamaron al Señor por una opción santa que los preparara para el trabajo de ganar almas. Ellos no pidieron una bendición para ellos mismos. A ellos les pesaba la carga de la salvación de almas. Ellos daban cuenta que el Evangelio debería ser llevado a todo el mundo. Y ellos pidieron el poder que Jesús les había prometido. ¿Qué fue lo que pidieron? El poder. ¿El poder? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor quiere darnos el poder? ¿Para ir y predicar a qué? A todo el mundo. El Evangelio de la salvación. Y escuché en cierta ocasión, que un pastor le pidió el poder a Dios. Señor, dame poder. Dame poder para predicarle a tres mil, a cinco mil personas en un estado. Dame poder que cada vez que yo predique, la iglesia esté llena y sientan el poder del Evangelio. Pero veía que entre más pedía, más difícil era que se le diera el poder. Y el Señor lo confrontó y le dijo, ¿de veras quieres mi poder? ¿De veras quieres mi poder? Decidido que hablamos de la palabra de Dios hechos. ¿Cuántos de nosotros queremos poder de Dios? Voy a volverse a la pregunta. ¿Cuántos realmente queremos el poder de Dios en nuestra vida? ¿Bien? ¿Y cuántos se lo hemos pedido? ¿En pocas manos? ¿En pocos amenes? ¿Sabes si hay una realidad? Quiero que me acompañes en la palabra de Dios. Veamos, veamos nuevamente, Juan. Quince del uno al ocho en esta ocasión. Más bien nos vamos a concentrar, antes que eso, en una declaración. Que hay, que necesitas veces en algún lugar, necesitas uno que tenga poder. Así que la llevó a la tienda, la compraba, y era una aspiradora de un cuarto de caballo de fuerza. Tenía poder. Y los caballeros, claro, como yo dije anteriormente, queremos poder, pero en los vehículos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba más joven. Una de las cosas que nos gustaba ver eran los carros. Cuando prendían el motor, ¡ay! Capaz las motocicletas, no fuertes, con poder. Pero, ¿sabes qué? El Señor Jesús quiere dar tu poder. Amén. El Señor Jesús prometió en su palabra que nos daría poder. En cierta ocasión, escuché, que como seres humanos, siempre necesitamos poder. Y muchas de las razones por las cuales nosotros a veces compramos un vehículo nuevo, es porque necesita más que poder. Las amas de casa necesitan poder, ¿verdad? En el hogar. En cierta ocasión, escuché, una hermana le dijo a su esposo, mira, necesito comprar una aspiradora nueva. Pero, ¿por qué? Si la que tienes, sirve. Si no, si es que la estoy pasando, la estoy pasando, necesito una que no esté pasando la aspiradora.